nada de ese ministerio entonces el activar está en nosotros, amén dele fuertes palmas al señor mientras que pase nuestro hermano John Cruz para deleitarnos con la alabanza el ministerio fuente de gloria dele fuertes palmas al señor amén, es un honor presentarlo pues y tenerlo en esta casa de aviomiento, fuente de unción y poder adelante hermano John Dios te bendiga gloria al señor, a su nombre a su nombre ¿cuántos han venido a alabar al señor? fuimos creados para alabanza de su gloria el fin de la salvación hermanos es la alabanza del señor Dios les bendiga a cada uno de ustedes me siento feliz y creo que me voy a estrenar aunque ya me estrené una vez creo el año pasado como animador amén y bueno les presento también a mi hermano John voy a saludar al pueblo del señor gloria al señor muy buenos días amados hermanos que la paz y la gracia del señor esté en cada uno de vosotros amén de verdad me siento muy contento por este privilegio creo que es la primera vez que voy a poder tocar aquí durante en pandemia Dios me dio este talento recién no llevo años recién es pocos meses era como tres meses que estoy aprendiendo a tocar pero Dios cuando tú pones confianza en el señor es cuando te empiezas a usar amén y todo que sepa la honra y la gloria del señor y a su nombre gloria a Dios y a su nombre gloria a Dios ahí donde está yo quiero que me acompañe con sus palmas y vamos a decirle esa canción que dice pruebas de tu amor me diste a su señor amén vamos a alabar todo con nuestras palmas amén porque dice hermanos cuando un día llegamos allá al cielo las palmas no van a cesar día y noche alabaremos al señor con las palmas amén a ver todos con las palmas vamos a alabar al señor ahí lo decimos donde estamos pruebas de tu amor me diste a su señor pruebas de tu amor me diste señor toma 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 tú mis manos caminar contigo quiero toma toma tú mis manos y caminar contigo quiero señor y a su nombre gloria a Dios a su nombre a su nombre y el vive el vive hermanos pruebas de tu amor me diste señor me demostraste tu amor señor me amaste padre cuando yo no merecía me amaste cuando yo era pecador toma mi mano padre dile a todos hermanos vamos a decirlo aleluya aleluya gloria a Dios aleluya alábalo alábalo al señor pruebas de tu amor me diste a su señor pruebas de tu amor me diste a su señor me diste a su señor toma 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 tú mis manos caminar contigo toma toma tú mis manos caminar contigo quiero señor una vez más les digo pruebas de tu amor me diste a su señor me diste a su señor toma 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 tú mis manos caminar contigo quiero señor toma toma tú mis manos caminar contigo quiero señor aleluya gloria a Dios señor me falta la fuerza a quien la debo pedir señor me falta la fuerza a quien la debo pedir yo le pido a Jesucristo que me de su gracia y su bendición yo le pido a a su nombre a su nombre el señor nos amó hermanos cuando nosotros no merecíamos ser amados cuando no merecíamos ser perdonados él nos amó él nos perdonó y cuando damos glorias a Dios por eso aleluya alábalo con tus palmas en agradecimiento por todo lo que él ha hecho por nosotros aleluya si señor pruebas de tu amor me diste soceño me diste soceño pruebas de tu amor me diste soceño toma toma tú caminar contigo quiero señor toma toma tú mis manos caminar contigo quiero señor y a su nombre gloria a Dios clama a mi dice el Señor clama a mi dice el Señor clama a mi dice el Señor gloria a Dios clama a mi dice el Señor Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Gloria a Dios, aleluya Si te sientes enfermo y no tienes sanidad Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Si te sientes enfermo y no tienes sanidad Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Si padre, aleluya, aleluya, a su nombre ¿Quién vive? ¿Quién salva? Gloria a Dios Jeremías 33.3 dice, clama a mí, yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Estás pasando por luchas, por pruebas No sabes qué hacer, clama al Señor Él es nuestro Padre que está siempre atento a nuestra oración Debemos acercarnos confiadamente siempre a Él Porque Él dijo, clama a mí, yo te responderé a su nombre Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Gloria a Dios En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Santo es el Señor, santo es el Señor, aleluya Si te sientes enfermo y no tienes sanidad Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Gloria a Dios Santo es el Señor, santo es el Señor, aleluya Cuando exclamamos al Señor, a quien clamas cuando estás pasando por problemas Todos debemos clamar a Dios, todos debemos clamar a Jesús Porque en Él está nuestra vida En Él está la solución para nuestros problemas, aleluya Siga alabándole hermano Tú y Dios, no nos mires a nosotros Tú y Dios, cierra tu vista Y tú y Dios, alabándole al Señor Porque la Biblia dice, cantaban para alabar al Señor El Señor está buscando adoradores que lo alaban en espíritu y en verdad Aleluya En el santo nombre de mi Padre confiado En el santo nombre de mi Padre confiado Con su poder me has salvado, con su poder me has sanado Aleluya mi salvador Con su poder me has salvado, con su poder Aleluya mi salvador En el santo nombre de mi Padre confiado En el santo nombre de mi Padre confiado Con su poder me has sanado Con su poder me has salvado, oh aleluya mi salvador Gloria a Dios, con su poder me has salvado Con su poder me has salvado, oh aleluya mi salvador Santo Espíritu Divino hoy desciende Viénanos de tu Espíritu Padre Santo Espíritu Divino hoy desciende Más ya no vivo yo, más Cristo vive Más ya no vivo yo, más Cristo vive Gloria a Dios Santo Espíritu Divino hoy desciende Santo Espíritu Divino hoy desciende Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Gloria a Dios, a su nombre Hermanos En todo tiempo confiemos en el Señor En todo tiempo acuerremos a Cristo Porque Él nos salvó con poder Él nos dio vida eterna Ahí donde estás alábalo, llénate de su Espíritu Este hay uno que no sea en vano Todos tenemos que salir llenos del Espíritu Santo Embriagados del Espíritu Santo Aleluya En el Santo Nombre de mi Padre he confiado En el Santo Nombre de mi Padre he confiado Con su poder me ha sanado Oh Aleluya Oh Aleluya Mi Salvador Con su poder me ha sanado Con su poder me ha sanado Oh Aleluya Mi Salvador Santo Espíritu Santo Santo Espíritu Divino Hoy de siempre Santo Espíritu Divino Hoy de siempre Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí ¿Quién vive? ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive en tu corazón, iglesia? ¿Quién habita en ese templo? La Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo La Biblia dice que nosotros somos habitación para Dios En este templo tiene que vivir Cristo Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Porque Él me salvó, Él me rescató, Él me dio vida cuando yo estaba muerto Él me trasladó, Él me trasladó, Él me trasladó del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo Jesús Cantemos todos al Señor un nuevo canto de ala Porque nos dio su amor y su grande misericordia Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza Porque nos dio su amor y su grande misericordia Amamos al Padre, gloria demos al Hijo Al Espíritu Santo, gloria por todas Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo Al Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya Gloria demos al Padre hermanos, gloria demos al Hijo Gloria demos al Espíritu Santo Porque Él habita en nosotros, Él habita en medio de su iglesia A su nombre, a su nombre, aleluya Él es un gran misericordioso, grande poderoso, aleluya Que siempre estará contigo, siempre estará con usted hermana, con usted hermano Siempre estará con usted el Señor Aleluya, 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 aleluya Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza Porque nos dio su amor y su grande misericordia Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza Porque no, y su grande misericordia Gloria a Dios, gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo Todos los amados levantados arriba Al Espíritu Santo, gloria a Dios Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo Al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria demos al Hijo Al Espíritu Santo, gloria A su nombre Quien vive, quien reina, Cristo reina, Cristo vive, Cristo salva, Cristo sana y Él viene otra vez Y como lo esperamos la iglesia, alabando al Señor, como lo esperamos, glorificando su nombre Aleluya, no permitas que Satanás te robe el gozo, alábalo al Señor Sí, Señor Con tus manos, papá, con tus manos me ayudarás En tus manos estoy seguro, Padre En tus manos estoy salvo, Padre Aleluya, toda la iglesia vamos a decirlo Con tus manos, con tus manos, con tus manos me... Sí, Señor Con tus manos, con tus manos, con tus manos Oh, Señor, me has prometido, con tus manos me guiarás Aleluya, con tus manos, con tus manos, con tus manos me... Con tus manos me guiarás, Padre Con tus manos me guiarás, Padre Oh, Señor, me has prometido, con tus manos me guiarás En tu caso nombre En el tránsito de mi vida Estoy seguro En el tránsito de mi vida En el tránsito de mi vida Muchas veces se falló Oh, Señor, me has prometido, con tus manos me guiarás Oh, Señor, me has prometido, con tus manos me guiarás Gloria a Dios Aunque el diablo me persigue, en tus manos estoy seguro Aunque el diablo... Oh, Señor, me has prometido, con tus manos me guiarás Oh, Señor, me has prometido, con tus manos me guiarás Gloria a Dios ¿Cuántos creen que en las manos del Señor estamos seguros, Iglesia? En las manos de Jesús estamos seguros Cada paso que das el Señor te ve En sus manos estamos seguros, Iglesia Podrán venirte pruebas, dificultades, tormentas Pero estás con Cristo Jesús, no temas A su nombre Aleluya Siga alabándole al Señor Siga dándole palmas al Señor Porque Él se merece tu alabanza Él y no el hombre, sino Cristo Cristo se merece tu alabanza Él se merece toda gratitud Él se merece toda honra, hermanos Ahí decimos todos Con tus manos, con tus manos, con tus manos, con tus manos me guiará Con tus manos, con tus manos, con tus manos me guiará Oh Señor, me has prometido, con tus manos me guiará Aunque el diablo me persigue, aunque el diablo me persigue, en tus manos estoy seguro Oh Señor, me has prometido, con tus manos me guiará Oh Señor, me has prometido, con tus manos me guiará Y a su nombre Gloria a Dios Aleluya Ahí decimos esta última canción Esta canción que dice Envíame Padre Santo por los caminos de este mundo Siga adorándole al Señor Siga adorándole al Señor Todos vamos a cantar fuerte esta última alabanza Pero tú y Dios En este ayuno hemos venido a adorar al Padre Hemos venido a entregar todo de nosotros a Dios Aleluya Envíame Padre Santo por los caminos de este mundo Envíame Padre Santo por los caminos de este mundo La obra misionera La obra misionera, eso no se da cualquiera La vida es sufrida, pero no nos falta nada Gloria a Dios Aleluya La obra misionera, eso no se da cualquiera La vida es sufrida, pero no nos falta nada Aleluya Aleluya La obra misionera, eso no se da cualquiera La vida es sufrida, eso no se da cualquiera La vida es sufrida, pero no nos falta nada La vida es sufrida, pero no nos falta nada Gloria a Dios La obra misionera, eso no se da cualquiera La vida es sufrida, eso no se da cualquiera La vida es sufrida, pero no nos falta nada Gloria a Dios Aleluya A su nombre A su nombre ¿Quién vive? Gloria a Dios, dale fuertes palmas al Espíritu Santo, Iglesia Dios es bueno y Él se merece toda alabanza, amén Con ustedes, nuestro hermano que está en la dirección